Música Hoy vuelvo a verte después de tanto tiempo y tal parece que no te ha ido bien Sin darte cuenta te estás envejeciendo, no eres la misma que tanto quise ayer Te fuiste un día como las golondrinas y ahora regresas a mendigar amor Volviste tarde y hallaste solo ruinas de lo bonito que un día te di yo Música Vuelves vencida porque la vida avanza y aquí lo malo se tiene que pagar Siento humillarte pero esta es mi revancha, no puedo amarte si hay otra en tu lugar Música Tú me dejaste cuando más te quería y no tuviste piedad de mi sufrir Y ahora que vuelves llorando arrepentida te doy la espalda burlándome de ti Todo lo malo se paga en esta vida y es mi revancha decirte que ya no Si por mi vuelves perdiste tu venida porque lo nuestro hace tiempo se murió Vuelves vencida porque la vida avanza y aquí lo malo se tiene que pagar Siento humillarte pero esta es mi revancha, no puedo amarte si hay otra en tu lugar Música Música